Palabras, palabras, palabras Escuchame Palabras, palabras, palabras Te ruego Palabras, palabras, palabras Mamá, casa, computadora, billete, dólar, báculo, estandarte, sorqueta, pañueleta, nudo, catalón, jeans, zapatillas, star wars, planeta tierra, nábrez, modriza También puedo decirte estrella de la muerte, madera, tronco, hacha, cuchillo, ojo, zapato, rodilla, cabello, dado, gaseosa Ahí está Palabras, palabras, palabras Escuchame Palabras, palabras, palabras Te ruego Palabras, palabras, palabras